¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los padres, la comunidad, todos? Que lo terminen ya, que los niños no tienen sitio para jugar. Los nuestros están en sexto y ya ni lo ven, cinco años persiguiendo el pabellón y ya no lo van a ver, por lo menos que lo acaben para los siguientes. Ah, pues una vergüenza, una vergüenza, una obra que tenían que haber acabado hace tiempo, siguen ahí, ahora se ha vuelto a meter la empresa que no las había acabado, para retrasar los plazos, es una vergüenza muy grande además. No sé de quién será la culpa, si de la Junta, el Ayuntamiento o de la empresa, pero vamos, tenía que meterle mano y darle caña porque es que tenía que haber acabado hace mucho tiempo. Bueno, pues de vergüenza, de vergüenza porque lleva mucho tiempo con lo mismo, retrasos y retrasos y al final pues los niños no están pudiendo disfrutar de unas instalaciones que les pertenecen. No es cuestión de culpables, es cuestión de que se haga, yo no sé, culpables es que lo que hay que hacer es hacer bien las cosas. La política esta que tenemos, pues es lo que hay y ya está, cuestión política yo creo que es, ya o yo qué sé, ya no sé, o crisis, todo, todo un poco, pero las que lo están pagando son los críos. Pues al final es lo de siempre, se lavan las manos todo el mundo, nadie quiere hacerse cargo y las cosas pues es lo que es el resultado, que los niños no pueden disfrutar de su pabellón. Se solucione ya, o sea, que acaben cuanto antes y puede ser a principio de año o antes de que acabe el curso tendría que estar acabado, porque el paso que va es como la obra del escorial. O sea, va a empezar el año que viene y mi chico tiene cuatro años y a lo mejor no le ve construido, o sea, que lo acaben cuanto antes. Pues lo estamos mirando, o sea, a través de LAMPA se están gestionando muchas cosas y se está esperando a ver cómo se soluciona esto, pues para tomar medidas, claro. Acciones ha habido varias, ha habido recogida de firmas, ha habido varias acciones, lo que pasa que, bueno, pues el resultado tampoco parece que haya sido gran cosa, al menos dejarse oír. Que se note que la gente pide y exige sus derechos. Sí hay movimientos, hay los jueves aquí, las jueves a la entrada, a las nueve, hay una quedada de todos los padres para protestar por este retraso. Y la asociación de padres se está moviendo también, o sea, habrá que tomar medidas a ver a ver si esto se soluciona con la constructora, y si no habrá que ver si la asociación de padres ejerce alguna presión. A mí me parecía muy un concejal de deportes, sinceramente me parecía el mejor concejal de deportes que ha tenido. Él sabrá los motivos y por qué se ha ido, si le parece lo justificado dejar la concejalía por esta obra, pues bienvenido sea. Pero creo que no le va a solucionar nada porque se va a seguir retrasando. Pues más de lo mismo, nadie quiere hacerse cargo y al final el resultado pues o nos lavamos las manos o salimos corriendo. Entonces tampoco sé el grado de culpa que puede tener él, ni el grado que puede tener el ayuntamiento, pero bueno, como nadie se hace cargo pues sálvese quien pueda. Bueno, a lo mejor ha habido más cosas, está muy bien que nos dé su voto y su apoyo. Yo, bien, sí, que él sabrá lo que, si lo tiene muy claro, me parece bien lo que ha hecho. Es verdad, es que creo que todos queremos que las obras del Peñascal concluyan cuanto antes, no en tres meses, si pudiera ser en uno todavía mejor. Estamos todos deseando, el ayuntamiento desde luego, el colegio y los padres de los alumnos deseando que acabe cuanto antes, los clubes deportivos lo mismo, todos, incluso la Junta creo que estará encantada de que acabe. Lo que me parece un tanto extraño o incoherente es que si la empresa podía haber estado trabajando durante todo este proceso, durante el periodo de rescisión de contrato, ¿por qué hemos perdido varios meses? ¿Por qué no han estado trabajando todo el tiempo? Eso me resulta un tanto extraño. No deberíamos haber perdido ningún mes, tendría que haber continuado trabajando todo el tiempo. Eso es lo que tengo que decir, pero nosotros estamos encantados de que se reanuden las obras y sobre todo de que haya una perspectiva para que concluyan antes. El director general de Educación de la Junta me ha estado informando puntualmente de cómo evolucionaban las obras del Peñascal y en este caso no tenemos noticias. Así que deduzco que es una iniciativa que desde el punto de vista legal está dentro de un orden por parte de la empresa, pero yo no sé a qué obedece. No tengo datos para prejuzgar si es una maniobra, si no es una maniobra, yo lo que quiero es que las obras concluyan cuanto antes, porque el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo inversor del 50% del presupuesto porque es una necesidad para la ciudad y lo que queremos es que concluyan. No tengo los datos para prejuzgar si es una maniobra, si no es una maniobra, ¿qué pasa? Lo que sí que me resulta es totalmente extraño, me imagino que a los padres de alumnos les va a pasar lo mismo, a la dirección del centro y a cualquier ciudadano que vea, si la empresa podía haber estado trabajando todos estos meses, ¿por qué no lo ha hecho y estaríamos acabando las obras? Eso es lo que yo no comprendo, me parece incoherente. ¡Gracias! ¡Gracias!